¿Qué es la ley orgánica del Congreso? Los contratos que tiene que autorizar Junta Directiva y que tienen que entrar a firmarse, a aprobarse lo antes posible para que tengan vigencia durante todo el año 2017. Son alrededor de 450 contratos. Los contratos de los asesores de las comisiones, esos no se pueden aprobar hasta que no sean electas las nuevas comisiones de trabajo. También es la primera vez que la Junta Directiva tiene que tomar decisiones en cuanto a que ningún trabajador que tenga más de 65 años o que tenga familiares en el Congreso puede trabajar en el Congreso de la República a partir de entrada en vigencia de la ley.